Aminson, Aminson, de Omari Lamar, amigo mío, de Omari va para este viernes, para dónde va, para el teatro del Cibao, déjame preguntarle, tiene una presentación, en el Cibao, mira, dice que enredado era el papá de él, dice no se comía los trozos de plátano, si no tenían las marcas del tenedor con lo que lo sacaban para ponerlo en el plato, en serio, por eso, oye, ¿Cómo así? Porque, di que, pa, si lo sacaban con las manos, o sea, el plátano tenía que verse la marca del tenedor cuando lo sacaban, si no le entendía que fue con la mano cuando lo sacaban, oye, sí, está bien, pero él tiene, o sea, una marca, o sea, que se vio que ese plátano, tú sabes que hay gente que si ven un pelo en un plato, se para y no se lo come tampoco, si también, pero en tu casa no lo para, yo se lo quito y sigo comiendo, sigo comiendo, Y tú sabes que, que el papá de él tampoco comía albóndiga, porque las hacen con las manos, ah, que le era complicado con cosas con las manos, era, mira, me está escribiendo a un amigo aquí, que por su casa, había un hombre que si tú lo usabas, te escapaste, ¿cómo es? Te escapaste, sí, estaba dispuesto a darte un tigre, porque él tenía varias hijas, y él entendía que era que las hijas se estaban escapando, pues es con los tigres, es con lo que le cojan los tigres, y los tigres lo usaban, te escapaste, sí, es con lo que le coge, hay un chiquito que vendía carbón, ayer en la avenida de los martes, decía Napoleón, Napoleón, un chiquito, Napoleón, y él tiraba piedra, es con lo que le cojan los tigres, te escapaste, mira, dice, te escapaste, mira, dice Emilio Peña, dice Emilio Peña, que todo el que es del campo es enredado, y más si es mayor de edad, es verdad, confirmado, mientras más viejo peor, pero porque sea de campo es enredado, si los campesinos, profesor, yo no sé que es lo que tenemos, es que tiene una forma, pa, buenas, Yes, pochi, el abuelo de la mujer mía, es un hombre enredado, mira, mira, ese hombre tiene su inversor allá en la casa, con cuatro baterías, y yo soy electricista, le digo, Chago, yo espero que no me esté oyendo, porque no me vas a entrar a la casa, Digo, Chago, pero, y por qué usted tiene dos bombillos en cada habitación, no, porque uno es del inversor y el otro es de la luz normal, no, no, chago, pero no es necesario, no, no, es que yo no quiero que él me dañe el inversor, no, está bien, se va la luz, se fue la luz, oye, se fue la luz, chago, y por qué, por qué estamos puros, no, porque se fue la luz, pero y no tenemos el inversor, oh, pero vamos a dañar el inversor, yo voy a gastar la batería, Oye, es un lío, y así mismo con el tinaco, tiene un tinaco llenito siempre, ¿Y tú eres el chago? Si sabe que es Mayagua, chago, ¿puedo bañarme? Bueno, mijo, viene una cubeta y báñense por el chago y la ducha, porque tenemos el tinaco, no, 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 este hombre, oye, no nos dejan entrar en nada. Hay gente complicada, profesor. Oye, chago, ¿qué vamos a hacer con chago? ¿Tú sabes con qué la mamá era enredada antes? La mamá era enredada, enredada, con los televisores, ¿tú no le podías poner un Nintendo en televisor antes porque le dañaba los colores? Toda la mamá de antes, los colores, no me le ponga ese aparato a ese televisor, que le daña los colores después, se pone blanco y negro. Oye, un Nintendo, que lo crearon en Japón, después pasó por Estados Unidos, diseñado para ponerlo por un cable coaxial, para que tú no juegues en un televisor, y tu mamá te decía, no me lo pongas ahí, que me voy a dañar los colores. Oye, oye. Ay, Dios mío. Enredado, enredado, bien. ¡Chago! ¿Y para qué tú tienes dos bombillos? No, uno el inversor y otro el aluno el mal. Y se va la luz. ¡Chago! Se fue la luz y ¿para qué estamos oscuros? Oh, Pablo, para que no se me gaste el inversor. ¡Ay! ¡Señores! ¡Pero Chago! ¡Chago se va a prenderlo! ¡Pero señores! ¡Ay, mi madre! ¡Señores, está buena! Se va la luz y se me gaste el inversor. ¡Chago, pero se fue la luz! ¡No, pero se se me gaste el inversor! ¡Sí, señor! ¡Chago! ¡No hay agua! ¡Como una cubetita! ¡Pero que hay ducha! ¡Como una cubetita! Yo no creo que él no va a ir sin me gaste el sinarco. O sea, él quería tener en su casa así que no se le gaste. ¡Controladita tiene la casa! ¡Chago lo que es piñoso! ¡Sí! ¡Piñoso lo que está! ¡Controladita! El salami lo parte en rodaje y lo pone en la nevera. A ti te tocan dos ruedas. ¡Coge la hora! ¡No me lo pate! No hables mucho de eso, pero tú sabes que allá hay. ¡No, no, no! ¡Hasta ahí no, no! ¿Quién? ¡No, no, hasta ahí no! Los huevos son... No, 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 no. Yo te compré los huevos, pero el salami no. ¡Que tú lo partes en ruedas, para que una gente lo coja! No, 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 no podemos desperdiciar. Es por aquellos del orden. Yo estoy de acuerdo con Chago ahí. ¡Chago! ¡Chago! ¡Oh, my God! Chávez, ¿por qué tú tienes dos bombillos? Ah, no, uno es para el inversor, otro es para la luz normal. Ok, Chago se fue a la luz. ¡Ay, si prendo el inversor se va a descalgar! ¡Chago! ¡Escápate! ¡Ay, Chago! ¡Ey, dime! ¡Mujer enredada! ¡Mujer enredada! ¡Que toda la discusión se me va de mi casa! ¡Se me va de mi casa! ¡Ajá! Bueno, pues un día mejor se me va de mi casa. Y tú supiste que todavía no he llegado. ¡Oh, ya entiendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, mira, dice por aquí, Jorge, que en la ruta de choferes 22-23, hay un chofer que le dice encibao, que me he enredado con una mata de chinola. Hay de aquel que le pague con más de 100 pesos porque se quilla. Si le paga con 500, te apea del carro. ¿Cómo? O sea, que tú no le puedes pagar con papeleta alta. ¿Cómo va a ser? Si le paga con 200, se quilla. Y si le paga con la de 500, te apea. ¡Ay, mi madre! Es más, pero su dinero usted va a recibir. Sí, claro. ¡Chago! ¿Usted tiene dos tanques de gas? ¡Ah, no! Yo tengo un tanque de gas para la estufa y uno de reemplazo. ¡Ajá! ¿Y si se fue el gas, Chago? ¡Ah, no! Yo no lo gasto y se me gasta el chiquito. ¡El chiquito va a pagar! ¡A busqué el grande! ¡Qué barbaridad! ¡Chago! ¡Chago! Ahora creo yo conocer a Chago. Y yo también. Don Chago debe ser un señor mediana estatura, flaquito. Que siempre está con un sombrero. Y como paraíto. Y tiene picota. ¡Sí! ¡Sí! Y se corta los pelos de la nariz con una tijera. Con una tijera. ¡Ay, Chago! ¡Sí! Internacional. ¡Buena! De Orlando, Florida. ¡Ey, mi hermano de Orlando, Florida, dime! No, yo tenía un tío que él tenía caña sembrada en el patio de su casa. No, no, espérate, espérate. ¿Caña sembrada? Ajá, en el patio de su casa en Villa Medio. Pero entonces, él no la regalaba, no la vendía, y no se la podía comer por los dientes, por la caja de dientes. Ajá. Entonces, enredadísimo. Entonces, aún así, yo iba al lado, yo me metía a su casa y se la robaba en la noche. Ajá. Ajá. Pero eso era la novia enredada. ¿Cuál era la novia enredada? Que no come paquete, pero sí fue tu genie. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Ajá. No come morri guandule, pero sí se lo come guisado. Sí. Oye, pero no entiendes. ¿Qué es esto? No come paella, pero sí comelo. Buenas tardes, equipo. Equipo, venga. ¡Chago! Ahora, al que deberían matar, déjame decir que los ojitos de nuestro áfano, porque ¡Diablo! Es el redado, sí. Es el redado. Sí, sí. ¡Diablo! Sí. Él está malo, Dios mío. ¡Mmm! ¡Buenas! ¡Pocheta! Ajá. El comandante cero de New York. Ajá. Aquí, tremendo vocero, y hay una cosa de tornado ahora por aquí. Sí, ando en un asunto, es verdad, sí. Mira, la gente, estoy de acuerdo contigo, la gente del campo son bien enredadas. Yo tengo un tío, que déjame decirte, que las mates chinolas le quedan pequeñas a él. Sí. Él, para comer, hay que hacerle todo separado, inclusive, la ensalada hay que ponerse la separada, no puede tomar este junto con la lechuga, ni con nada de eso, tocheta. Pero, ¿por qué? Y también el agua, él no toma agua fría, hay que poner el agua tibiar para tomar. Dios mío. Tú a la temperatura, a temperatura ambiente. Oye, a tibiar. A temperatura, no puede estar fría el agua para nada. Dios mío. Y cuando está lloviendo, no hay que lo haga salir, dice que el agua lluvia hace daño. Y cuando está lloviendo, mira, no sale, es que hay una emergencia. Ya, ya entiendo. Enredado, enredado, enredado. Enredado, Dios mío. Chaco, viene. Chocita. Sí, ven. Yo sí soy complicado. A mí no me gustan los cumpleaños. ¿No te gustan los cumpleaños? ¿Pero por qué? No, la mujer mía me hizo una sorpresa. Yo me iba a las cinco de la mañana a trabajar. Mi cumpleaños es normal. Felicidades por la mañana antes de irme. Normal, felicidades, me voy. Llego a las ocho de la noche y veo esa casa oscura. Y yo cuando con mi casa, digo, aquí hay algo raro. Espérate, 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 espérate. Espérate otra vez, espérate. ¿Cómo es? No te gustan los cumpleaños. ¿Te fuiste el día de los cumpleaños? No, yo voy al cumpleaños tuyo, al de alto y cualquiera. El mío no me lo celebre. Ok, oye, viejo, espérate. La pregúntame, el día de tu cumpleaños tú saliste de tu casa a qué hora, a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana a trabajar, normal, como todos los días. Ok, ¿y llegaste? A las ocho de la noche. Y veo esa casa oscura. ¿Qué pasó aquí? Pues yo siempre con mi bombillo prendí. Cuando yo meto mi llave, clan, 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 sorpresa, digo, ¿qué pasó aquí? No quiero gente en mi casa. ¡No! Saquea todo el mundo, bizcocho recogido, picadero. ¿Cómo va a ser? A mí no me da el cumpleaños, tú lo sabes. Todo el mundo con sus labios entre las piernas para afuera. ¡Ay, mi madre! No, no me gusta cumpleaños, complicado. ¡Bulla comiendo tampoco! ¡Oye! A las ocho del mediodía, todo el mundo, claro, maticando, maticando, maticando. Terminamos a hablar, pero si me hablaron, se para de la mesa. ¡No! Nadie me puede hablar de la mesa. ¡Muy a ti, güey! No te pueden poner un tema, diga, mira, tú sabías. No, 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 no. O sea, pero tú no puedes estar, por ejemplo, comiendo y oyendo radio. No, 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 no. Normal, maticando, normal. Yo digo que se oiga maticando, pero nadie se puede. ¿Qué él se oyó maticando? Él, óyeme, los tíos míos, yo soy de los más chiquitos allá, cuando hay una reunión, nada más dicen, llegó el hombre. Llegó el hombre, está el mundo callado. O sea, que la voz en el mediodía, nada más que maticando todo el mundo, maticando, maticando. Sí, normal, ñam, 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 pero sí que, papi, eso no, después que yo termine, tú me dices lo que tú quieras. No me interrumpa mi maticada, eso me, eso me prende la taza. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Puta! Es que querélo ese hombre. Domingo de Wiki. ¿Domingo? Domingo de Wiki, lo tengo, llego yo de último. Nada más se oye la palabra de uno que debe mucho conmigo, llegó el hombre. ¡Oh! ¡Dios mío! Enredado, sí. ¿Quién? ¿Quién? Enredado. Yo ya quiero, Chavo. ¡Ey! Dime. Pero tú tienes dos cajas de dientes, Chavo. No, yo tengo dos cajas de dientes, sí. Con una yo como normal y con otra yo como con con, ¿no? Hace solo unos años, la radio de la tarde era muy, 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 muy aburrida